De golf nos vamos al powerlifting, a las pesas paralímpicas, para hablar de una gran deportista como es Marión Serrano. Es presente y futuro, con mucha proyección de este deporte a nivel internacional. Y está a puertas de una nueva competencia en el arranque de la temporada internacional de la selección chilena. Detalle con Sergio Ramírez. Marión Serrano es una de las cartas fundamentales de la selección chilena de pesas paralímpica. La deportista enfrenta su primera competencia internacional de 2018, el Open Regional Europeo en Francia. Serrano, quien es presente y futuro en la disciplina, disputará la competencia en juvenil y adulto, teniendo posibilidad de medalla en ambas instancias. Ojalá subir mis marcas, como te lo he dicho siempre, y por lo que más se pueda. La preparación es parte fundamental del buen nivel de Serrano, que entrena fuertemente para destacar en cada competencia que participa. Como en el Mundial de México, el año pasado, donde obtuvo el campeonato en categoría juvenil y el cuarto lugar en adulto. Bueno, tres entrenamientos diarios de un principio, después dos semanas así, bajamos a dos y ahora de a poco vamos bajando nuevamente a un entrenamiento para adaptarnos allá a los entrenamientos de Francia. La deportista no recuerda a qué exactamente la llevó a dedicarse a esta disciplina, pero sí reconoce que es su lugar ideal en el mundo, donde mejor se siente. La verdad, no sé, siempre me gustó. Y llegué aquí y así como que encontré el paraíso. No sé. En su tiempo libre, Serrano no duda en compartir con sus cercanos y aprovechar cada instancia para descansar. En mi tiempo libre, dormir, descansar, salir con mis amigos, disfrutar, desconectarme un poco de aquí, del entrenamiento y todo. Su carrera recién empieza y ya destaca como una de las mejores. Por eso, sueña con lograr la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio y conseguir algo importante. En esta disciplina, llegar a los Juegos de Tokio 2020, así que creo que voy bien a eso. Marión Serrano enfrentará una nueva competencia internacional, buscando la fuerza necesaria para demostrar que es una de las mejores del mundo. Mucho de esto, Marión Serrano, que mañana tendrá oportunidad de debutar, entonces, en el Open Europeo, que se realiza en Francia, donde participa la selección chilena de pesas paralímpicas. Marión Serrano, que mañana tendrá una nueva competencia internacional, como una de las mejores del mundo. Marión Serrano, que mañana tendrá una buena competencia internacional, como una de las mejores del mundo. Marión Serrano, que mañana tendrá una buena competencia internacional, como una de las mejores del mundo. Marión Serrano, que mañana tendrá una buena competencia internacional, como una de las mejores del mundo.